Mi vida una tragedia, una escena de dolor Una barca la derriba, sin capitán, sin timón Perseguido por la angustia, de ese engaño y falso amor Yo buscaba una salida, no encontré la solución Estaba perdido, fui hallado por ti Yo viví confundido, por ti comprendí Que la vida sin ti, no se puede vivir Es inútil esfuerzo, el querer ser feliz Gracias le doy a Cristo, me he enseñado a vivir Me ha devuelto la vida, que más puedo pedir Hoy soy un hombre nuevo, tengo un nuevo pensamiento Ahora soy feliz Mi vida una tragedia, una escena de dolor Una barca la derriba, sin capitán, sin timón Perseguido por la angustia, de ese engaño y falso amor Yo buscaba una salida, no encontré la solución Yo estaba perdido, fui hallado por ti Viví confundido, por ti comprendí Que la vida sin ti, no se puede vivir Que es inútil esfuerzo, el querer ser feliz Gracias le doy a Cristo, Él me ha enseñado a vivir Él me ha devuelto la vida, y que más puedo pedir Hoy soy un hombre nuevo, tengo un nuevo pensamiento Pensamiento, ahora soy feliz Estaba perdido, fui hallado por ti Yo viví confundido, por ti comprendí Que la vida sin ti, no se puede vivir No se puede vivir, es inútil esfuerzo, el querer ser feliz Gracias le doy a Cristo, Él me ha enseñado a vivir Me ha devuelto la vida, y que más puedo pedir Hoy soy un hombre nuevo, tengo un nuevo pensamiento Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora, ahora soy feliz Ahora, ahora soy feliz Ahora, ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz